Música Ciudadanos se preparan para la elaboración del tradicional PIP Si llevo el espelón, la hoja, el apazote, el recado Y pues eso es todo lo que se lleva hoy Más de 900 artesanas yucatecas han desarrollado su idea de negocio Estamos fomentando el empoderamiento de las artesanas en el estado Cabe resaltar que como Universidad Tecnológica Metropolitana Hemos trabajado muy de la mano con más de 900 artesanas en todo el estado Gracias a un trabajo conjunto con la Casa de Artesanías del estado de Yucatán Termina la cuarta edición de Reto Emprendedor Mirando hacia atrás, la verdad es que Reto Emprendedor Ha sido una experiencia única para todos los que participamos A lo largo de cuatro años hemos venido impulsando la cultura del emprendimiento Y apoyando a miles de emprendedores Autoridades de salud en Yucatán aseguran que se está trabajando para la atención de primer nivel Y evitar mayor número de pacientes El costo definitivamente es importante porque nos permite redireccionar dinero si se ahorra A otros temas que vamos a tener Las enfermedades siempre van a existir